Y ahora Cómo me gusta esa chica de amarillo ¿Por qué baila? ¿Por qué baila? ¿Por qué baila no parece pinola? Yo le digo, yo le digo Yo le digo a todos mis amigos Que baile, baile y que no la deje sola Porque la chica de amarillo se mueve Ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay que bonito sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un beneo a todos los ruidos Y dice A de sabor A de sabor A cumbia, cumbia Cómo me gusta Cómo me gusta esa chica de amarillo Porque baila ¿Por qué baila? Porque baila no parece pinola Cómo me gusta, cómo me gusta Cómo me gusta esa chica de amarillo Porque baila, porque baila Porque baila no parece pinola Yo le digo, yo le digo Yo le digo a todos mis amigos Que baile, baile y que no la deje sola Porque la chica de amarillo se mueve Ay que bonito sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Quiero que me neva, todo no daré Y como dice Saborcito Música Porque la chica de amarillo se mueve Y él me neva, todo no daré Música 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 Porque la chica de amarillo se mueve Ay que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay que bonito sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Que no me neva, todo no dar Música Y se va, se va Música 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 Ay que bonito se mueve Se llama la chica, la chica de amarillo Música La chica de amarillo se mueve Nunca le agarraba el pasito por lo que me empezó a aprender Bailar de escalón, ahora me di cuenta que eso es mejor Bailando de escalón, bailando de escalón Pero hay que rico vacilón Bailando de escalón, bailando de escalón Se le da el corazón Bailando de escalón, bailando de escalón Pero hay que rico vacilón Bailando de escalón, bailando de escalón Bailando de escalón, se le da el corazón Pura sorosura Me invitaron a un baile, me fui a pachanguear Me pusieron unas cumbias que me aneh a bailar Recuerda me derrisa la pena que se pasé Cuando una chava va a bailar, nunca el paso le agarré La chava que se que bailaba de jalancito Pero eso ella nunca le agarraba el pasito Por lo que me empezó a aprender a bailar de calor Ahora me doy cuenta que se hace mejor Bailando de calor, bailando de calor Pero hay que rico vacilón Bailando de calor, estamos en calor Bailando de calor, aceleró el corazón Bailando de calor, bailando de calor Pero hay que rico vacilón Bailando de calor, estamos en calor Bailando de calor, aceleró el corazón Y pura sabrosura Bailando de calor Es como dice Sabrosito Rico, rico Y sabroso Bailando de calor Bailando de calor Pero hay que rico vacilón Bailando de calor Bailando de calor Bailando de calor Bailando de calor Pero hay que rico vacilón Bailando de calor Bailando de calor Bailando de calor Bailando de calor Celerar el corazón ¿Y cómo dice? Sabrosito, sabrosito Cumbia, cumbia Bailando de calor ¡Espere! ¡Gocela, gocela! ¡Dale, candela! ¡Dale, candela! Y este es para gozar Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón, entramos en calor Bailando de calón, aceleró el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero hay que rico vacilón Bailando de calón, entramos en calor Bailando de calón, aceleró el corazón Bailando el escalón que rico vacilón bailando de escalón seguimos de calor canceler el corazón bailando de escalón bailando el escalón pero hay que rico vacunción bailando el escalón tenemos de calor balando del escalón celer el corazón му fishermen ¿Y cómo dicen? Yo me dibujo el doctor muy en serio Tienes kilos y soy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosina que me hace gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosina que me hace gordito Con mi colesterol en 300 En las dos hogas y me dominan Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me gritan desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me gritan desde la cocina ¿Quieres que te crees un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres huevo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de su cariñito ¿Qué es lo que pasa, corazón? Siempre ha sido cómelón Y te me pones tu pollo, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya perdonó Que me fue al cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puñoquita me sube el colesterol ¿Y cómo dice? ¡Sax! ¡Sax! ¡Aborosito! Ya me dije lo todo muy en serio Que de kilos ya soy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosina que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosina que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El atojo casi me domina Y pa' colmo a mi piel chaparrita Con amor me gritan desde la cocina Y pa' colmo a mi piel chaparrita Con amor me gritan desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿Cómo prefieres? Huevo frito, mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que pasa, corazón? Siempre ha sido con melón Y te me ponen tus mollos, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor y Arbelo Que yo me pago en el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchonita me sube el colesterol Subele, que subele, que subele, que subele, que subele el colesterol La música tropical Sabrosito, sabrosito Cosela, y cosela, y cosela Es que me sube el colesterol Mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchokita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita me sube el colesterol Subele que subele que subele que subele que subele colesterol Y eso es para ti por venir Rico y sabor, rico y sabor Que subele, que subele, que subele, que subele Rico de cero Que subele, que subele, que subele Con el cerón